¡Hola! ¿Cómo están? Quiero hacerles esta prueba si vale o no la pena cambiar lo que es su instalación, su categoría de su cableado de red. Si es que hay una mejora o no, si vale la pena cambiar lo que es la categoría del cable. Actualmente tengo una categoría 5E, que es el cable que te da lo que es el proveedor de internet. Ahorita les voy a hacer algunas pruebitas con estos cables y voy a estar pasando algunos archivos en mi red para que vean tanto la velocidad de descarga y de subida y tanto la velocidad o el ancho de banda que tengo en mi red al pasar un archivo localmente. Les voy a mostrar el cable, de verdad estoy emocionado porque no sé si va a haber mejoras o no. Y platicarles que este cable lo compré por Temu, obviamente viene de China. La calidad de este cable dice mucho, pero bueno, he comprado lo que es un categoría 8. Ahorita les voy a dejar una grafiquita para que vean más o menos las velocidades que manejan cada uno de estos cables. Tengo una instalación con categoría 5E, solamente el que tengo en mi PC por acá es categoría 6. Por acá tengo lo que es el router y como dato, si desde su router principal vienen con categoría 5, de nada sirve que yo aquí tenga una categoría mejor, ¿vale? Porque el ancho de banda está distribuido desde el router principal y esto es lo que nos va a afectar. Voy a hacer el cambio de todos los cables de los routers para ver si hay una mejor distribución, un mejor ancho de banda, una mejor velocidad. Les voy a mostrar el cable. Anteriormente del router principal que me da el proveedor, estaba instalado este que es un categoría 6A. Este es muy buen cable, muy buena marca, es de la marca Belden. Este cable me lo gané en un concurso, ya que soy ingeniero en sistemas, redes. Y como pueden ver, está buenísimo porque si tocan aquí, también enciende una luz LED. Te indica cuál es el que estás manipulando. Por si tienes muchísimos cables, pues esto te ayuda muchísimo, ¿no? Bueno, les digo, es Belden, estos cables son caros. Luego, luego se sienten, de verdad, que se siente la rigidez del cable. Pues a comparación de los chinos que he comprado, ahorita les voy a mostrar. Compré varios de un metro y más grandes. Este es el cable categoría 8, ahorita se los muestro. Ok, pues aquí tenemos ambos cables. De verdad, nada que ver. Este viene, según especificaciones de Temu, con un poquito de oro, que no creo, pero bueno. Es categoría 8, aún categoría 6A. Pero el cable, vean, tal vez puedan ver que este se ve muy rígido. Y pues, vean, este de hecho, se ve la rigidez. O sea, este se cae. El cable está, pues luego, luego se siente. O sea, se siente un cable bien, pero no de tanta calidad como los que tengo de Belden, que está enmallado y, de verdad, es mucho mejor. Pero bueno, vamos a probar sus velocidades. Y dirán, oye Mau, ¿por qué, pues estás cambiando si ya tienes una categoría? Pues bien, ¿no? Se podría decir que, con la categoría 5E que tengo, sin problema. Mis 300 megas que tengo de descarga y mis 50 que tengo de subida. Con la categoría 5E van a funcionar sin problema. No voy a tener pérdida en esto. Ya con esta categoría no voy a tener pérdida en esto. Pero, quiero un mejor ancho de banda en lo que es mi red. Porque comparto archivos entre mis servidores, por DLNA. Y eso es lo que yo quiero ver. Y ahorita les voy a hacer las pruebas. Si cambias, si hace que la categoría 8 suba esto. O sea, tenga menores latencias y pueda transferir archivos más rápidos. Ahorita se los voy a mostrar. Les voy a enseñar una prueba ahorita en Speed Test. Ahorita tenemos todo lo que es categoría 5E. Y a ver si hay cambios. Ahorita van a ver lo que es la latencia, los milisegundos. Ahorita les digo, todo está en 5E. Vamos a hacer esa pruebita. Y ya les estaré haciendo la prueba con todo lo que es la categoría 8. Para ver si hay un mejor rendimiento. ¿Vale? Ok, primero quiero hacerles una prueba de descarga y de subida. Vean que aún así, les digo, la categoría 5E es buena para esto. Para un internet doméstico. Que no va a superar el gigabyte. Pues vean, tengo unas velocidades buenísimas. O sea, vean cuánto tenemos de lo que son ping las latencias. Es muy poquito. Vean la gráfica. De hecho, está planísimo. Viene por fibra óptica del router. Ya la distribución en mis equipos es la categoría 5E. Y vean, prácticamente les digo, la categoría 5E para gente que no es tan estricta funciona perfectísimo. Pero bien, para aquellas personas que tienen una red local y que se están compartiendo archivos, que tienen servidores. Pues vamos a ver si hay un gran cambio o no. Lo que me importa más a mí es en la siguiente prueba que les voy a enseñar. Ok, ya he grabado un video ahorita solamente de un minuto. Tiene un tamaño de un giga. Simplemente lo grabé para pasarlo a la computadora con NervaShare. Bueno, vamos a pasarlo. Y pues como pueden ver. Esto es lo que me interesa a mí. Tenemos una transferencia que llega a los 70, 90 megabytes. Que ahorita les voy a enseñar las gráficas. A qué velocidades transfieren lo que son las categorías de cables. Y pues como pueden observar, fue rápido. Pero quiero mejorar esto, ¿vale? Entonces vean qué se pasó. Voy a hacer la instalación de la categoría 8. Y vamos a volver a hacer estas mismas pruebas. A ver si hay una mejoría. Pues ahorita les grabo solamente así. Para que vean que pues este cable negro es el categoría 8. Pues ya lo hemos cambiado totalmente todo. Vamos a volver a hacer las mismas pruebas. A ver si en esto cambia. Y pues prácticamente no. Tenemos las mismas latencias. Tal vez no lo noten. Esperemos que cambie en lo que es la transferencia de los archivos. Prácticamente tenemos lo mismo aquí. Puede ser que también sea la calidad del cable. Que pues les digo, por el precio. Se los voy a dejar aquí. Para que vean dónde lo compré. Que por el precio, pues puede ser que no nos estén dando una buena calidad. Que no sea como tal una categoría 8. Y pues bueno, no me quiero decepcionar de esto. Ahora vamos a hacer la otra prueba. Ok, tenemos el mismo video. Vamos a hacer lo mismo. Pues no amigos. He quedado decepcionado. Les digo, no sé si sea lo que es el cable. Que por el precio, pues lo dice todo. Prácticamente estamos teniendo las mismas velocidades. Prácticamente parece que no cambie nada. Y bueno. Y como pueden observar. Prácticamente es lo mismo. Creo que solamente gasté en vano. O prácticamente sí está haciendo su función. Pero para nada cambia lo que es una categoría 5E. A lo que es categoría 8 que tenía. Bueno, pues como pueden observar. Prácticamente tenemos lo mismo. Y lo hice a propósito. Porque es un error muy frecuente. Nos suele pasar a todos. Les voy a explicar por qué. Aún así cambiando la categoría. Un cable mejor. Y aún así no estoy tan convencido. De que este cable sea categoría 8. Pero bueno. Lo que está pasando aquí es algo muy simple. Yo estoy mejorando lo que es la categoría del cable. Y sí. Debería de tener un mayor ancho de banda. Una mejor velocidad. Pero. Aquí viene el pero. Que a lo mejor muchos no toman en cuenta. Y ese es el error. Que siempre cometen. Al querer mejorar su ancho de banda. Lo que está pasando aquí. Es que los routers que tenemos. Tienen un puerto que su velocidad. Es de 1000 megabits. O 1 gigabit. Y qué pasa con esto. Aunque la categoría 8. Transfiere hasta 40 gigabits. Pues simplemente tenemos un cuello de botella aquí. Porque lo que nos está limitando es el puerto. Ejemplo. La tarjeta de red de mi computadora. Es a 2.5 gigabits. Los puertos de toda mi red mesh. De la marca Huawei. Tienen un puerto a 1 gigabit. Entonces. Aunque yo compre el mejor cable. Y totalmente sea de oro. Jamás voy a poder llegar a una velocidad más alta. Porque lo que me está limitando. Son los puertos. Y como pueden observar. Aunque yo tengo una tarjeta de red a 2.5. La velocidad que estoy teniendo. Como pueden ver. Es a 1 gigabit. Y aunque yo tenga configurado lo que es duplex completo a 2.5. Jamás voy a poder llegar a estas velocidades. Ya que lo que me está limitando. Es el router a 1 gigabit. Aquí está el claro ejemplo. Aunque yo tenga una tarjeta de red buenísima. Jamás voy a poder lograr más velocidades. Por la limitación de este puerto. Eso quiero que lo entiendan muy bien. Y les voy a dar otro ejemplo más sencillo. Que es un error muy frecuente. A la hora de comprar un adaptador. O un hub USB para sus puertos. Muchos cometen este error. Y no toman en cuenta la versión del puerto. Supongamos que compran un hub de 5 puertos 3.0. Pero el error que siempre cometen. Es conectarlo a un puerto 2.0. Creen que porque el hub es 3.0. Ya toda su señal va a tener una velocidad así. Lo cual es que no. Porque desde el puerto principal de la PC. Es 2.0. Otro caso que se da muchísimo. Conectan en un puerto 3.0. El hub es 3.0 igual. Pero a la hora de conectarlo a la computadora. Usan un cable malísimo. De una calidad mala. Entonces es lo mismo. Vuelve a pasar lo mismo aquí. El ancho de banda. La velocidad que van a tener al transferir archivos. Por ese cable va a disminuir. Gracias a la calidad del cable. Obviamente en su red. Pues influyen muchísimas cosas. El equipo. El cable. La configuración. Las conexiones. Todo esto afecta. Y bueno pues. Quería que lo vieran así. Y que al final. Tuvieran esa conclusión. Y explicarles para que entendieran bien esto. Como ustedes pueden observar. A la hora de transferir. Me estaba dando picos máximos. De 80. 90 megabytes. No confunden estos términos. Megabytes a megabits. Esos 80 megabytes. Que yo estaba teniendo. De transferencia por segundo. Es prácticamente. Son prácticamente los 1000 megabits. Que mi red soporta por el puerto. Les voy a estar dejando aquí más videitos. De cómo medir esta velocidad. Este ancho de banda. Que tienen en su red local. No hablo del ancho de banda. Que les da su proveedor de internet. No hablo de su red local. Con esto se pueden dar cuenta. Si tienen un cable dañado. O si tienen dispositivos. Que ya no están funcionando correctamente. Con esto se pueden dar cuenta. También les voy a estar dejando. Más diferencias. Sobre las categorías de los cables. Y cómo mejorar su red. Y bien. Espero les haya gustado este video. Creo que. Traté de explicárselos muy bien. Espero les haya gustado. Les voy a dejar los demás videitos. Por aquí. Vale. Bye.